¿Qué tal? Muy buenas tardes. El paro bajó en Madrid en septiembre y rompe la racha alcista de los últimos dos meses. El desempleo se redujo en cien. La comunidad aparta a tres de los siete imputados por el caso Ameano. Y en los deportes Liga de Campeones, por el momento, le va mucho mejor al Atlético que al Real Madrid Torral. Bastante mejor porque el Real Madrid ahora mismo es colista, el Atlético de Madrid es... Lo veremos como siempre en Tiempo de Deportes. Nos asomamos ahora a las pantallas de la DGT Nerea Fernández. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? La ralentización económica, la falta de gobierno o un Brexit duro podrían complicar la contratación en los próximos meses. Sindicatos y empresarios reclaman políticas de empleo. El gobierno dice que Madrid es la que más crea a nivel nacional. Leganes acoge la Feria de Empleo y Prácticas para Universitarios de la Comunidad. Entre hoy y mañana reúne a más de 120 empresas dispuestas a encontrar talento. El alcalde de Madrid ha criticado a los que se presentaron en las listas al Ayuntamiento y a la Asamblea y que ahora optan a escaños en el Congreso. Según Martínez Almeida, es una falta de compromiso con los electores. El Ayuntamiento estudia crear una zona de estacionamiento regulado para alta rotación. Esto es, aparcamientos en centros de salud o en zonas comerciales donde solo se podrá estacionar durante un tiempo limitado para hacer gestiones. 81 detenidos en la desarticulación de la mayor red criminal del Levante español. Las bolsas europeas se tiñen de rojo con abultadas caídas que hacen poner en peligro los 9.000 puntos del IBEX 35. Judith García. Sí, el IBEX 35 está cayendo ya a un 1,4%. Salvo, acciona. Gracias, Judith. Esta mañana hacía bastante fresco ya. Se ha notado que han bajado las temperaturas. Y también a esta hora hay por lo menos 3 o 4 grados menos que ayer. ¿Van a seguir bajando los termómetros, Ana? No, de momento es algo transitorio. A partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. Lo que queda de semana vamos a hablar de ambiente suave en la Comunidad de Madrid. A partir de esta mañana las temperaturas mínimas, las máximas como estamos notando y como estaban previsto entre 3 y 5 grados menos que durante la jornada de ayer. Esto hace que hoy en las altas y mañana se mantiene la estabilidad de altas presiones en el interior de la península, en el Atlántico. Y un frente asociado a la ya mañana borrasca Lorenzo que se va aproximando al noroeste de la península y que no nos va a afectar.